Diálogo Abierto Estamos de regreso con más de su espacio Diálogo Abierto a través de las pantallas de Somos Televisión Tocando un tema pues muy interesante para los venezolanos Se trata de la nutrición Y lo hacemos específicamente con una especialista en el tema, nutricionista, Enedina Belandria Y pues vamos a comenzar este bloque hablando de la importancia de las proteínas dentro de la dieta de un venezolano Fíjate, ya definimos un poco lo que son las proteínas, pero ¿cuáles son? Son los quesos, las leches, todo lo que son productos lácteos, las carnes, los huevos, pollo, pescado, el chivo, que aquí se come bastante chivo, el cochino Todo eso son proteínas, ¿verdad? Ya dije que se pueden consumir en cierta cantidad dependiendo de la etapa de vida de la persona Pero no debemos quitárnoslas por completo Desde mi concepto, hay otros conceptos que son de comer por ejemplo vegetariano O los veganos que no comen absolutamente nada de proteína Hay muchos criterios en este campo Sin embargo la proteína como nos ayuda a formar músculo y a mantener la masa muscular Pues yo considero que es imprescindible Entonces si debemos consumir cierta cantidad En este momento es difícil la proteína porque es muy costosa ¿Verdad? Es difícil acceso Y esa es una de las, vamos a decir que situaciones que están agravando nuestro momento ¿Verdad? En el sentido de que sobre todo para los niños que están en etapa de crecimiento No darles proteína les va a retrasar el crecimiento Y esa talla no se recupera Si un niño a corta edad no consume una buena, la cantidad adecuada de proteína Probablemente en unos años vamos a tener niños muy bajitos Eso que habíamos ganado con el tiempo Que era que los niños, el venezolano fuera un poquito más alto cada vez Lo estamos perdiendo en este momento Hay unas tablas trabajadas o elaboradas por Fundacredesa Que las ideó el doctor Méndez Castellano hace muchos años ¿Verdad? A través de la recolección de una información del venezolano Y en este momento esas tablas van a tener que cambiar con el tiempo A corto, a mediano tiempo sobre todo Porque el niño si no ingiere la cantidad de proteína que debe ser A través del suministro de leche, de huevos, queso, ¿verdad? Carne, pescado Pues se va a retrasar ese crecimiento Y tenemos un gran riesgo para ellos Además de que pueden enfermarse muchísimo más Puede acarrearse enfermedades Que a la larga van a repercutir en enfermedades crónicas también O sea, vamos a tener una población adulta O mayor, adulta mayor Con serios problemas de salud Por deficiencia, porque no es proteína nada más Es el calcio, por ejemplo No estamos tomando leche como debemos A eso iba En Venezuela, pues para nadie es un secreto Que actualmente no se consiguen fácilmente alimentos O incluso, pues a veces se vuelven inalcanzables Para el bolsillo del venezolano ¿Ha cambiado la nutrición de los venezolanos en los últimos años? Yo siento que sí De hecho en la consulta Pues yo atendía pacientes Y yo como quería les diseñaba su plan De acuerdo a la situación que estaban presentando Sin embargo, muchos pacientes ahora me dicen Vengo a que me indique qué comer Pero por favor, cosas que se consigan Ok Entonces, de verdad que es difícil Inclusive para nosotros como profesionales Diseñar un plan de alimentación Donde todo se consiga Porque no es nuestra realidad ¿Cómo sustituir, por ejemplo En este caso, la leche? El queso Sí, habría que sustituirlo por otra proteína Pueden ser huevos, carnes, pollo, pescado ¿Qué está haciendo mucha gente? Disminuir o a veces quitar simplemente El alimento proteico Y ya hable del daño que puede ocasionar eso Entonces hay que estar como muy atentos Y vigilar Estudiar, aprender un poquito ¿Cómo invertimos? Porque es una inversión Comprar alimentos en este momento Yo observo como en los supermercados Entramos y lo que se ve Fuslos anaqueles son de productos Que realmente no son alimentos Según la definición que di al principio Son productos tóxicos más bien Porque son golosinas, chucherías Muchos refrescos Muchos envasados y enlatados Aguas saborizadas Que son bastante perjudiciales Porque tienen mucho sodio y potasio Y la gente a veces por desesperación O porque no consigue lo que está buscando Está llevándose ese tipo de productos Y se lo dan a toda la familia En el caso particular de la carne Y las proteínas Vemos como muchas personas Han comenzado a comer hígado Quizás porque eso es un poco más económico También en el caso de la carne La han comenzado a sustituir por la carne de soya ¿Qué tan beneficioso puede ser Consumir estos alimentos? ¿O qué tan perjudicial? Puede ser bueno Son buenas sustituciones Se puede hacer pero no todos los días Por supuesto ¿Cómo podemos de alguna manera Diseñar preparaciones Que sean como que más económicas Pues vamos a agarrarnos De algo que si tenemos bastante Que son verduras y vegetales Y complementar con fruta ¿Cómo será eso? Bueno podemos elaborar por ejemplo Pasteles con vegetales Y se le coloca queso Se le puede colocar algo de huevo Se le puede colocar pollo mechado Carne molida Carne mechada De esa manera como que estiramos Un poquito la proteína Pero sin embargo No la estamos quitando completamente Y pues enseñar a nuestros niños Porque a veces tenemos mucho miedo Mucha Los niños rechazan los vegetales Tenemos que enseñar a nuestros niños A comer ensalada Porque es una opción muy saludable Y muy buena Tenemos que enseñar a nuestros niños A comer sopas de verduras A comer por ejemplo Aullama sancochada ¿Por qué no? A nuestras arepas Que son súper comunes Y nos gustan a todos Podemos agregarle zanahorias ralladas Podemos agregarle aullama Calabacín O sea mejorar la calidad de esa harina ¿Qué pasa con Otra cosa que quiero llamar un poquito la atención Es que en la harina pan La Dije la marca No pero Típicamente se le agregaba O se le agrega vitamina A Por ejemplo Algunas vitaminas hierro Algunos suplementos Que la población necesita En este momento La gente no está comiendo arepa Igual Por lo tanto Va a haber carencias De algunos minerales También en las personas La situación país También ha generado desequilibrios ¿No? En cuanto al tema De la alimentación Lo digo porque Es muy común ahora Pues ver Incluso compañeros De trabajo Que en alguna oportunidad Pues comentan Que ahora Tienden a picar O comer más dulces Chucherías A lo largo de la tarde Porque no se alimentan bien En su hogar La pregunta es la siguiente Genera entonces Esto un desequilibrio En la alimentación Del venezolano El tema de no poder Adquirir los alimentos Como antes Y comer las mismas cantidades Mira Enrique Me encanta que toques ese punto Porque yo diría que En vez de ser un equilibrio Recuerda que en la crisis Podemos crecer Y yo creo que es un momento De analizar Que estamos haciendo Y que hemos hecho Con nuestra alimentación Podemos hacer merienda Hacer meriendas saludables Con fruta Más no consumir Una chuchería Como merienda Porque nos va a salir Muchísima más costosa Y esa es una de las quejas Verdad Que no podemos Comprar ya golosina Entonces si yo me como Cuanto me cuesta Un kilo de cambur Aunque esté costoso 700, 800 bolívares Una golosina Empaquetada grande Me puede costar Hasta mil bolívares Un refresco Cuando me cuesta Entonces si podemos Si con inteligencia Vigilamos lo que vamos a comer No va a ser Determinante De mala forma Para nuestra salud Lo que estamos haciendo Eso sí Nunca sustituir Una chuchería O una golosina O una merienda Por una comida principal Es muy importante Porque veo que aquí En el canal Hay mucha gente joven Probablemente salen A trabajar sin desayunar Y no es lo saludable Deben desayunar siempre Todos los días Lo primero es nuestro desayuno Recordemos que tenemos Un ayuno muy prolongado Y debemos desayunar Lo más equilibrado posible Antes de salir a nuestras labores Eso me gustaría Que en la próxima parte Pues lo ampliáramos Un poco más La importancia del desayuno Le recordamos que estamos Conversando con la nutricionista En Edina Belandria Justamente Toda esta situación Actual del país Y la nutrición De los venezolanos No sea parte En breve estamos de vuelta Con más de su espacio Diálogo Abierto Diálogo Abierto